Entonces, comentarles que vieron la vida tres elementos de la Fuerza Aérea y los abrazamos a sus familiares. En Durango, por Topia, por Canela, en esa zona, todo indica que fue un accidente por el mal tiempo. Estaban haciendo unas operaciones de traslado de un campamento. Ya llevaban dos viajes. Creo que en el tercero se desplomó. Parece que se atoró con líneas de alta tensión. Entonces, muy lamentable se de todas maneras desde ayer empezó la búsqueda, porque además es una zona muy inhóspita, muy difícil, intrincada en la sierra, pero ya se encontró a los cuerpos y el helicóptero y participaron los comandantes de zona, comandante de la región, autoridades también municipales que ayudaron. Y de todas formas, de acuerdo al protocolo, se va a hacer la investigación sobre las causas. Pero todo indica que fue un lamentable accidente. Bueno, ahora sí, nos vemos el lunes. Que pasen un buen fin de semana.